La sección, el ABC de la educación, llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Hoy quiero compartirles tres hábitos de personas exitosas que podemos enseñar a nuestros hijos. La primera, leer para aprender. El 63% de los millonarios del estudio de Concurly fueron persuadidos por sus padres a leer para aprender. Sus padres les hicieron leer dos o más libros cada mes sobre temas tales como historia, biografías de personas exitosas, ciencias, superación personal. El segundo hábito, evitar el desperdicio de tiempo. Las personas exitosas invierten su tiempo en aprender algo nuevo cada día más que en pasar tiempo frente a un televisor o en redes sociales. Es algo para enseñar a nuestros hijos. Y el tercer hábito es hacer ejercicio. Esto puede preparar a sus hijos para una vida larga y saludable. Te recuerdo que somos cuatro escuelas. San Margaret en Belén, San Josef en Moravia, San Peters en Curridabad y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica o escríbenos ya mismo al WhatsApp 64757294. Schools of Excellence presentó la sección en la ABC de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!